Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está Elisa Vegas Y Horacio Blanco Y les invitamos para este gran, este gran premiere de la Sinfonía Desordenada en el Teatro Teresa Carreño El 28 de mayo, los esperamos Sala Río Reina Hoy está el tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy está el tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy está el tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy está el tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayo Simón Guacamayo me le prende en vela, está esperando que regresa y cesando tantos años Caminando a esta tierra, está esperando que vuelva A repartir pedacitos de tiempo entre tanta cruz, la fe que me ha dado Entre tanto, joven tu arma, que regresa y simón Guacamayo Ay, vele, vele, vele ¡Vale, vele, vele! ¡Vale, vele, 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 vele! Hoy esté tumbado, se parece al caminao de Simón Guacamayo Hoy esté tumbado, se parece al caminao de Simón Guacamayo Simón Guacamayo va gritando con colores, curando con colores, sonriendo y peleando desde hace tantos años Hoy esté tumbado, se parece al caminao de Simón Guacamayo Puntada sobre el altar, tumbando con su propia luz Una monta de María de Dios, al abatido de Madagaluz Madaguita que tengo un marcelor Su pila no está en sus pasos, su escudo al pecho de su muro Son sus armas las palas, mi ninguna que aplata pan Con el dorado, oro, de entre villanos, selva, mar, montaña Sangre libre para todos, su tesoro es la memoria Nag-nagaringa, ropa y nama Nag-nagaringa, ropa y nama Vas corronotando con nag-nagisha Nag-nagaringa, ropa y nama Me lo sabrón, oro, de entre villanos, colores, solas Eduardo Martínez, tropeza Voy el tumbao de Simón, guacamayo, voy el tumbao de Simón, guacamayo Ay, bele, ay, mira, no vaya, ay, que muere, me lo dice la gente Hay que meter amor, hay que revivir el muerto, hay vida sobre el suelo, mi esperanza Hay para tumba santa, mi flor canción, ay, pájaro, pájaro, ay, pájaro, pájaro Ay, bele, 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 por aquí ha caminado, por aquí ha caminado Con un llamado de esperanza, de esperadina, muy venezolano Creyendo que de nosotros quedará lo que hagamos de bueno Vaya